Yo, de la calle, los tiempos cambiaron, ¿viste? Dime, Aaron, yeah. Una pregunta. De montaje al carro, por atrás o por adelante. De montaje al carro, por atrás o por adelante. Así que lo sé, por atrás o por adelante. Y entonces, ¿qué te gusta? Por atrás y por atrás. Los sacos un chito con los tirantes. Las demás al lado de ellas son irrelevantes. Ella es amante de que frente a frente yo le cante. Es que ando manejando el volante. ¿Dónde te metiste? ¿En Canarias o Alicante? ¿Tú te sacas de tus naturales o son implantes? Dime si yo voy a ser tu primer cantante. Que te tiras porque si no hay que ponerse guante. No sé que esta noche voy a darse. No tengo ganas y te voy a darse. Solo yo y tú. Solo tú y yo. Te montajas al carro, por atrás o por adelante. Trajas a la discos, por atrás o por adelante. Al sacarlo, sepí, por atrás o por adelante. Entonces, ¿qué te gusta? Por acá y por adelante. Te montajas al carro, por atrás o por adelante. Trajas a la discos, por atrás o por adelante. Al sacarlo, sepí, por atrás o por adelante. Entonces, ¿qué te gusta? Por acá y por adelante. Tranquilidad pa dártelo Dice panty y quítatelo A mi veo a dártelo Que son las dos, son las dos Soy alto que no soy cantante Parecido al padre con un combo picante Si llegas con hoy y se me pone mal grande Que se vaya antes que mi coro repante Que aguante mami, que aguante Si quieres querriarte nos vamos sin aguante Yo rey siento brillo como lo que amante Las cosas ya no están como antes Tranquila, auto activo Que rea que hicimos Tu música es un río Yo me siento el agresivo Yo me presenta y son cuando yo lo derribo Yo voy a rezar estoy contigo sweets una pregunta Como estas al carro por atras o por ala Entras al lago por atras o por ala Pa saca eluhiki por atras o por ala Entonces, que te gusta Fara a la Luncha performing YoPlante mamiwives Como estas al carro por atras o por ala Estras al lago por atras o por ala Enries sakes correcto por ala Enries refresh均 y quítat lo que sobre el поверх Por atras o por ala Y yo te amo ¡Suscríbete al canal!